Bueno gente, como ya saben, se viene el Mundial de Rusia 2018 en menos de un mes y como buena persona que soy, me quiera subir al tren trayéndoles mi pronóstico. Así que comencemos. Tenemos el Grupo A, Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Le voy a dar el pase a Rusia como segundo lugar, no quieren volver a esto. Bien, y a Uruguay en primero. Vamos a bajar un poquito para ir viendo cómo van a quedar los octavos de final. Ahora, en el Grupo B, Portugal va a pasar en primer lugar y España, perdón, Portugal en segundo y España en primero. Francia, Australia, Perú y Dinamarca. A Perú lo vamos a mandar al segundo lugar y a Francia en primero. Es un pronóstico, puede que de aquí a allá ocurran cosas y cambio de opinión, no sé, pero por el momento esto es lo que yo quiero. Argentina pasa como primero. El Grupo E, Brasil en primero y Costa Rica en segundo. Grupo F, obviamente México va a pasar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque yo digo y se acabó. Es mi video, si no te gusta, bueno, te aguantas. Y Alemania en primer lugar. Grupo G, Bélgica va a pasar en primer lugar. Y Panamá en segundo. ¿Por qué? Porque es mi video y yo pienso que va a ocurrir. Grupo H, Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Polonia en primero, no mentira, en segundo. Y nuestros hermanos colombianos en primero. Si me confundo, me vale más. Vámonos a este partido, México pasa. No me interesa, adiós Brasil. No ganas este mundial, no me interesa. México pasa cuartos de final, el quinto partido es de nosotros. Bueno, regresando al primer partido de los octavos de final. Va a pasar a Uruguay. Porque, sí, o sea, nomás tenemos dos jugadores que para mí son buenos en Portugal. Y ya, ahí está, Uruguay y se acabó. Gracias, Francia. Quedamos Bélgica y Polonia. Va a pasar a Polonia. Aquí va a pasar nuestros amigos de España. Dejando fuera al anfitrión. Aquí termina Perú. Costa Rica queda afuera. Y aquí vamos a dar a Cadena. Que, espérate, a Colombia el repase. Ok. Cuartos de final. México pasa a las semifinales. No me interesa. Yo digo que México llega hasta las semifinales del mundial. Aquí va a pasar... No. No lo sé. Estoy muy indeciso. Quiero decir que Uruguay. Pero Francia también tiene buenos jugadores. Pero va a pasar Uruguay. Aquí Argentina va a pasar lo mismo que en el partido amistoso. España. Arjen Messi no lleva la Copa Argentina. Lo siento mucho. Y aquí Alemania pasa. Ok. Entonces aquí seguimos. Uruguay nos deja eliminados. Hasta aquí queda nuestro sueño. Espero que no. Pero pasa Uruguay. Sé que ser realistas. Puede pasar cualquier cosa. Sé que México tiene para llegar a la final. Si es que pasa esto, obviamente. Y si ocurre, vamos a regresar un poquito arriba. Y si en el fase de grupos ocurre un milagro. Y nosotros quedamos. Le ganamos a Alemania. Y quedamos en primero. Pues la cosa cambiaría. Pero esto es lo que yo pienso que va a pasar. Así que hasta aquí quedamos nosotros. Alemania va a pasar lo que en el mundo ha pasado. Y Alemania queda campeón del mundo. Otra vez por segunda vez. Como les digo, este es mi pronóstico. Yo no quiero que gane Alemania. Quiero que gane México. Pero hay que ser realistas. Y espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente. Bien.